El último bloque de Villamitre Digital, esto es Villamitre, y como estuvimos en el predio, y por supuesto teníamos que tener la palabra del presidente, del ingeniero Juan José Larroca, allí estuvimos dialogando con él en una de las oficinas que tienen en el predio la ciudad de México y Thompson. Presidente Juan José Larroca, un nuevo año que comienza, ¿cómo estamos? Bien, como un nuevo año que comienza, tratando de cerrar todo, o sea, se vino todo muy de golpe, no hubo transición, entonces, muy complicado desde el presupuesto y con muchos frentes abiertos, como es en esta época, si bien ya pasó lo que es jugadores, estamos con el tema de cancha, estamos con el tema de viaje, con el tema de canje, por suerte, bueno, Ricardo Foto y Daniel Rodríguez y Martín Namo están también a fútbol, así que tratando de ocuparnos de todo lo que tiene que ver con un comienzo de campeonato especial, sin transición y con años de pandemia. Juan, te pregunto, porque bueno, el año pasado el presupuesto, obviamente debe haber sido totalmente distinto a este, incluso cuando se para el fútbol ya se llevaba casi el 75% del torneo, aproximadamente, ¿no? Con público, con un acompañamiento distinto, esta temporada hay que arrancar sin público y con un presupuesto que, yo entiendo, un porcentaje debe ser mucho más elevado que el anterior, ¿no? Bueno, el año pasado era tratar de hacer todo tipo de parches para cumplir los objetivos, este año pretendemos, por ahí con un presupuesto armado, cerrado, tratar de llegar, es más caro este año que el año pasado, por supuesto, todo aumentó, todo aumenta, los jugadores tienen que ganar un poco más porque también para ellos el sueldo, es con lo que viven. Así que, bueno, y como vos sabés, está todo cada vez más complicado y deteriorado, así que remándola, estamos buscando mucho apoyo, digamos, en los que siempre fueron nuestros sponsors, que por suerte siempre acompañan, estamos tratando de hablar con sponsors nuevos, estamos hablando mucho con el sector político porque necesitamos que nos den una mano y por suerte nos lo están dando en algún aspecto y que nos abran puertas en otros niveles, en otros estamentos, así que trabajando muchísimo, ocupándonos y, bueno, va a ser un año también difícil. Va a ser un año difícil, pero bueno, el club, te saco un poco del federal, has seguido, digamos, con obras, has seguido bancando a la gente que trabaja en el club, para este año uno supone que va a seguir de la misma manera, o sea, que no se va a detener en absoluto, más allá de la situación que nos toca vivir. A ver, es muy difícil, digamos, pensar qué va a pasar desde el punto de vista sanitario. Yo estimo, y esto es como cualquier vecino, de que no vamos a tener, por lo menos, en algunos sectores, el cierre que tuvimos el año pasado. Yo me imagino que el fútbol no va a venir el público, pero va a continuar, me imagino que los chicos irán a la escuela con protocolo y vendrán a los predios con protocolo, pero es todo imaginación, ¿no? Después va a depender de cómo nos cuidemos en general, porque eso es fundamental para que la parte productiva siga, que nos cuidemos, más allá de la necesidad de recreación y de fiestas y de paseos, pero necesitamos que la parte productiva en un país como este siga funcionando. Así que más allá de eso, yo creo que la base la tenemos al club. Creo que el peor año con el club parado fue el año pasado. Esperemos este año no tener que pararnos, por lo menos, a esos niveles. Y en menor medida, en mayor medida, vamos a seguir con la que es la política del club, ocupándonos de todo y pensando en lo que es institucional, lo que sobra, que hay muchos puntos abiertos, como vos dijiste. Juan, te pregunto, y volvemos al tema del federal, ¿no? Desde que vos estás en el club, la decepción, digamos, de no haber conseguido el objetivo estando ahí a un paso, fue el momento más duro, más difícil a vos, tuyo, como dirigente, como hincha. A ver, fue por un periodo corto, como hincha, una decepción, pero pasa rápido porque uno, digamos, no trabaja por un día o por un resultado. Yo creo que el club está posicionado en muchos aspectos, y también en lo deportivo, y también en lo futbolístico, mucho mejor, que vamos a jugar, digamos, todo lo que vamos logrando no es casualidad, sino que es producto, más allá de que siempre el deporte es la suerte, está, es producto del trabajo, de un esfuerzo, de una planificación, de una administración. Entonces, eso me da mucha satisfacción. Nosotros a cualquier cancha vamos a jugar de la misma manera, a plantarnos, el club se planta, lo que es el nombre del club, el cartel del club, la fuerza del club, está presente en cualquier campeonato y en cualquier lugar donde jugamos. Eso me da mucha más satisfacción que el doloroso momento que pasamos cuando no pudimos ascender o pasar de rueda con Madrid. Pero es una etapa superada y que lo otro, en definitiva, es lo más importante y por lo que tenemos que seguir trabajando. Juan, te agradezco. Bueno, estamos en el predio, en una de las oficinas del predio, y cada día está más lindo. Sí, es un lugar, para mí, de mucho encuentro. Digamos, recién vine a ver el plantel del federal, estuve hablando con Oscar de la Canal por el tema del predio, están pasando unas máquinas, estuvimos viendo cómo se está haciendo. En definitiva, todos los días es un lugar, para mí, del club importante, donde para mí es un encuentro, un lugar de encuentro. ¿Vas a viajar a Mendoza o no? No, no. Yo me voy a seguir cuidando, salvo que sea indispensable en alguna función y pretendo que todos lo sigamos haciendo. No puedo ir a un hotel, no puedo ir a un restaurante. O sea, a ver, puedo. Si no tengo necesidad, no tengo que hacerlo. Tengo que cuidar a los jugadores, que es una burbuja que hay que seguirla cuidando, que tienen que trabajar de eso. Así que, no, no, lo escucharemos por radio, te escucharemos. Y después, sí, es fundamental que la gente sepa que vamos a seguir con el streaming, que es de muy buena calidad y que es una forma de ayudar al club, más allá de que creo que va a estar bueno poder seguir el equipo, es una forma de ayudar al club para reemplazar eso que vos dijiste, que son las entradas y la falta de público. El presidente de Villa Mitre, Juan José Larroca, una nota que nos debíamos, que queríamos hacerla al principio de este programa, cuando comenzamos en marzo. Pero bueno, por distintas circunstancias no pudimos y aprovechamos y lo encontramos en el club y estuvimos dialogando con él. Como siempre, muy predispuesto a nosotros, ¿no? A todo lo que nosotros le preguntamos y, sobre todo, estando permanentemente en la atención de lo que sucede en el club Villa Mitre. A propósito del predio y de lo que tiene que ver con el Federal Lab, Villa Mitre va a estar jugando el domingo en Mendoza, frente a Huracán Las Heras. Nosotros fuimos y dialogamos, en primer término, con Víctor Manchafico, que estuvo lesionado, jugó la Copa Argentina frente a Independiente, lo hizo muy bien, pero lamentablemente después se lesionó y, si bien ahora está a disposición del entrenador, pero bueno, mejor que lo explique él, que es quien sabe lo que le sucedió y cómo está y cómo llega. Víctor Manchafico, bueno, ¿ya estamos entrenando normal? Hola, Oscar. Sí, sí, por suerte ya arranqué a la par del grupo, así que, nada, gracias a Dios me siento bien y, nada, voy a tratar esta exposición del técnico para la primera fecha. ¿Te perdiste alguno de los amistosos? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué le sientuviste? Contraindependiente, en una de las últimas jugadas que fui al piso con Palacio, se me doró la rodilla y nada, salió una distensión de ligamento y líquido en la zona de los meniscos, pero nada grave, gracias a Dios. Ese partido lo jugaste muy, muy bien, fuiste una de las figuras. Bueno, gracias. Sí, la verdad que nosotros sabíamos que llevábamos con poco fútbol, casi sin ninguna práctica de 90 minutos, y ellos ya venían con rodaje, ya venían con 3, 4 partidos encima, pero sabíamos que iba a ser difícil, que era el partido que se dio. Pero por suerte lo manejamos bien, ¿no? No sé el resultado que queríamos, pero bueno, fue algo positivo. Víctor, te ha tocado ver, bueno, a tus compañeros, vos trabajando diferenciado y ellos haciendo fútbol, haciendo amistosos. ¿Cómo ves al grupo, al equipo? Yo creo que estamos bien, que vamos a seguir mejorando. Es normal que pase lo que pasó, hay muchos chicos que son nuevos, hay muchos jugadores que se fueron, por ahí el sistema de juego no es el mismo, pero yo creo que vamos a andar bien, yo creo que vamos a estar en la pelea otra vez. ¿Qué te parece la zona, el grupo que ha tocado? Es difícil, el federal siempre se caracterizó por ser una zona dura en muchos equipos, la verdad que todos se han reforzado muy bien, pero nosotros también nos reforzamos bien, mantuvimos una base, más allá de que se fueron jugadores importantes, mantuvimos una base también, y los chicos que llegaron son buenos jugadores, buenas personas, así que yo creo que vamos a estar bien. Se dio algo distinto a lo que realmente cualquier técnico o jugador pretende, porque bueno, ustedes llegaron al partido con Independiente por Copa Argentina, sin amistosos, ese fue el primer partido oficial, y después vinieron los amistosos. Sí, sí, por eso, por lo que te decía, habíamos llegado sin ritmo, teníamos la pretemporada encima, la verdad que el profe lo manejó bien, porque podés apretar y no tanto por el partido, nos hubiese gustado llegar con un par de amistosos encima, pero bueno, se dio así, como te dije recién, creo que fue algo positivo para nosotros. Mancha, lo mejor y bueno, hasta pronto, ojalá estés lo más rápido posible. Bueno, muchas gracias, Oscar. Como él lo dijo, Víctor Manchafico, estoy a disposición del entrenador, pero claro, bueno, es probable que no tenga mucho rodaje de fútbol, estuvo unos cuantos días trabajando de manera diferenciada. Otro de los que queríamos presentar en sociedad, vino para esta temporada, es Fabián Muñoz, el ex-Newels, y bueno, con él estuvimos también conversando y le preguntábamos un poco a ver qué le parecía Villamitre y sobre todo cómo era el fútbol donde él estuvo jugando, que era el fútbol de Albania. Esto era lo que decía el rosarino. Fabián Muñoz, llegaste como refuerzo para esta temporada, bueno, ahora ya a pleno, ¿no? Buen día, Oscar. Sí, sí, la verdad que sí. Por suerte ya llegó lo más lindo, creo que es el momento de todo, estábamos esperando, y bueno, esperamos arrancar de la mejor manera posible. Presentate en sociedad, porque bueno, tu paso por Newels fue importante, estabas con Martino como entrenador. Sí, así es, así es, estuve con el Tata, bueno, fueron muchos años, tuve otros técnicos, justamente con el Tata nos tocó ser campeones, protagonistas, pero bueno, la verdad que estoy muy ilusionado de haber llegado acá al club, me habían hablado muy bien, estoy contento y creo que vamos a ir por buen camino. La expectativa obviamente siempre está, venís de un fútbol totalmente distinto, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, la verdad que es la primera vez que me toca jugar en el Federal, pero la verdad que me encontré con un muy buen grupo, buen equipo, que juega muy bien al fútbol y bueno, esperemos plasmar eso en los partidos, fin de semana, fin de semana. ¿Conocías a alguno de tus compañeros? ¿Conocías a alguno de los equipos, digamos, que van a estar enfrentando? Bueno, obviamente los equipos más o menos uno lo conoce, porque me gusta el fútbol argentino en todas sus divisiones, más o menos lo voy siguiendo. Siempre alguno tiene un compañero o un conocido en algún equipo, me había tocado estar con Maxi Herrera en Arsenal, me había tocado estar con el Chinito Torres también en Neubels, y bueno, por ahí, bueno, Maxi llegó conmigo, el chino me había dado muy buenas referencias del club, y también con los chicos que han llegado nuevos, como los que estaban, nos acoplamos muy bien y creo que se armó un lindo grupo. A propósito del club, ¿qué sensación te da venir a Villamitra, entrenar, qué es lo que has visto, no? No, la verdad que las sensaciones son muy buenas, desde el hecho ya del predio que tiene el club, que la verdad que hay hasta equipos de primera división que no tienen un predio de esta magnitud, la gente del club, la predisposición que hay desde el presidente a toda la gente que colabora, utileros y demás, la verdad que es muy buena, la gente se nota que sigue mucho, que apoya mucho al club, y creo que son todas cosas que suman a favor para que después los resultados se den. Defininos un poco tu característica de juego, dónde mejor te gusta desempeñarte. Y ahora estoy jugando más de segunda punta, me gusta mucho el tema de las diagonales, de aprovechar las espaldas, soy un jugador más vale rápido, que le gusta ser vertical, y bueno, esperemos poder aprovechar eso. Seguiste un poco la campaña de Villamitre, sobre todo el torneo anterior, ¿no? Donde estuvo peleando puestos para ascender, estuvo en los primeros lugares. Sí, la verdad que sí, hizo una campaña bárbara, la cantidad de resultados positivos prácticamente sin perder, con mucha mala suerte creo que en las etapas finales, bueno, un partido totalmente discutible desde lo arbitral, y después que no se dieron los goles, por ahí muchas situaciones, no se pudieron convertir, y que sobre el final te lo empaten, creo que fue difícil, pero creo que se dejó la vara alta, y eso nos motiva a nosotros a ir desde ahí para arriba en lo que viene. Te pregunto la última, Fabián. El fútbol de Albania, ¿no? Era donde vos venías. ¿Qué tal? ¿Qué nivel? ¿Qué encontraste? No, la verdad que es un fútbol muy aguerrido, por ahí un tanto desordenado, pero muy friccionado, con muy buenos jugadores. La verdad que me tocó encontrarme con jugadores de ese país, que por ahí yo, habiendo estado anteriormente en Grecia, en Chipre, por ahí los jugadores de ese país no tenían tanto nivel, por eso había muchos jugadores extranjeros, y ahí fue lo contrario. Pero bueno, no tuve la posibilidad de estar tanto tiempo, yo había llegado a Albania a fines de enero, y justo tuvimos un mes de fútbol, que tuvimos muchos partidos entre semana, jugamos ocho fechas, después comenzó el tema de la pandemia, pues como acá, y se paró todo, pero bueno, la verdad que fue un fútbol duro. Muchísimas gracias, Fabián. No, no hay de qué, gracias. Los protagonistas, y en este caso queríamos tener también el testimonio de Fabián Muñoz. No fue un día fácil el de ayer, porque bueno, lamentablemente Villamitre pierde a uno de sus muy referentes, conocidos, un apellido muy histórico dentro de lo que es la popular barriada, como es el apellido Morbiducci. Nos dejó René, alguien que hacía un tiempo que la venía peleando, no nos habíamos enterado, nos llamaba la atención que no se comunicaba con nosotros, como lo hacía cuando Villamitre jugaba cada uno de los encuentros, siempre con esos mensajes ácidos que él tenía, pero bueno, que uno interpretándolo, siempre terminaban siendo, digamos, graciosos. Hay alguien que lo grafica muy bien, y es Marcelo Tuminelo, en un posteo, donde pone René, querido, recién me acabo de enterar, esta triste noticia, amigo. Ahora que estás, espero que estés descansando en paz. Me quedan los lindos recuerdos, trabajando junto a vos en la pileta, codo a codo, y también ese recuerdo del año 99, cuando el club necesitaba un presidente para poder participar del Argentino A. Y después de la asamblea te fuimos a buscar, te tocamos timbre a las 11 de la noche con Guillermo Vidal, para decirte si querías ser presidente, y ni lo dudaste, ese año se dio el ansiado ascenso bajo tu presidencia. Volá alto, René, ya nos volveremos a encontrar. Bueno, una lamentable pérdida desde Villamitre Digital, el fuerte abrazo para toda su familia, y por supuesto que, bueno, lo vamos a extrañar, ¿no? Vamos a extrañar esos mensajes, o todas esas historias que tenía también René Morbiducci. Nos despedimos, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Les recordamos que todo este material, todo esto que nosotros compartimos con ustedes en BBC, en el Canal 4, lo van a poder encontrar en nuestra página, en villamitredigital.com, donde tenemos nuestro portal, Villamitre Digital, nuestra ciudad, nuestro portal, ahí nos van a encontrar, y todo lo que sucede de las vías para acá, van a tener la posibilidad de encontrarlo en nuestro diario digital. Nos reencontramos la próxima semana con mucho más Villamitre Digital. Esto es Villamitre.